Hello, hey, hey, no loco, hijabra puta 60, hey, oh, ah, ah, ah Mónte, baby, yeah, ponte, baby Soy con hermano, cero de siempre Yeah, oh, yeah Chica, eso está caliente Los mamones delygentes Y chicos, si quiero vender, vender Acá seguimos rezando como siempre No quita, pero pagando quemen viente No shit, haciendo que mi gana corra Juntando mi dinero, rebolgando, reventora Mi tonta, madre, esta mierda nunca llora Desayunando la punta pa' girar en tu sola Ese cola, vale que salga de cerveza Jodido rey, en paz y mami ya la empresa Mami, mami, mucho money por la mesa Subí el bar que viaja, no nos interesa No era manera, por el barrio y sin reguera Decime quién te espera, con un grato pa' comer Ponme a cara de maquillada, no chino, al ver tu poder Y quiero mucho ver, con un minuto sin reguera Esta vez, me saca no saco de reche Oh, 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 oh Esta vez, creo que no voy a...